Hola gente, mi nombre es Pablo Ariel Suárez y sean bienvenidos a un nuevo video. Y como pudieron ver en el título y en la miniatura, el día de hoy les voy a estar hablando sobre el retiro del actor Martín Barba. De la serie de Club 57. Y bueno, lo que les voy a estar contando no se los voy a estar contando yo, sino que directamente van a verlo desde un video donde está hablando Martín Barba sobre por qué ya no va a estar más en Club 57. Y lo que vamos a ver en los videos donde va a estar hablando Martín va a ser punto uno. Martín nos va a estar hablando sobre los retos que pasó actualmente grabando Club 57. Punto dos, Martín nos hablará sobre por qué no estará en la segunda temporada de Club 57. Y también nos va a estar contando sobre cómo la producción se tuvo que enfrentar a grandes cambios en la serie de Club 57. Y también nos va a estar hablando sobre su pequeña participación en el Teatro Grand Rex, donde nos va a estar contando sobre una parte donde él cantó un pedacito de la canción Club 57. Así que ahí los dejo con el video, espero que les guste y lo disfruten. Oye, Club 57 es un proyecto que también ha sido un par de abas, ¿no? Que te abrió mercados, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes. Y actualmente, ¿qué reto representó este personaje? Wow. Bueno, actualmente fue muy interesante, fíjate, porque... Bueno, para empezar, la mayoría de mis escenas eran con un droide, o sea, un aparatito que yo traía aquí en el pecho. Entonces eran grabar las escenas hablando yo solo, como loquito. Y ya después le agregaban la voz en off, o a veces estaba ahí el actor para darme réplica, pero no en la escena, sino como solo con su voz. Eso para mí fue un gran reto, como para encontrar la manera de hacerlo bien. Porque pues gran parte del trabajo actoral es responder a los estímulos del otro actor, ¿no? Y en este caso, pues no los tenía. También otra de las cosas que me deja fue los shows en vivo. Que, bueno, el último acercamiento que yo había tenido al teatro fue muy cerca de mi grabación del CEA. Y, bueno, este proyecto me dio la posibilidad de hacer shows en vivo ante, creo que eran más de 3.000 personas que cabían en el teatro. Y dimos tres funciones. Y fue como recordar mucho eso, ¿no? Mi época de los corporales. Fue perderle el miedo al baile. Fue lanzarme y hasta cantar un pedacito de una canción. Sí, creo que para mí significó romper muchos miedos. Y sí, como demostrarme que puedo ser más que un actor de solo televisión, ¿no? Que de repente nos estigmatizan, ¿no? Por, ah, es que hace tele. Entonces no podría hacer teatro o no puede hacer teatro musical. No, pues sí, se logró. Y entonces, la verdad, me dejó lleno de satisfacciones ese personaje. Oye, oye, está preguntando que por qué no estarás en la segunda temporada. ¿Por qué no estar en la segunda temporada? Justo por lo que te estaba contando. Que en esta etapa de mi vida como que me agarró más queriendo tener los pies en la tierra y echar raíces. Y decir, por fin estoy en México. Este, la producción se vio también enfrentada a muchos cambios. Nosotros grabamos en Miami, ahora sí va a grabar en Bogotá. Y, bueno, ya fueron muchas cosas las que influyeron. Algún día podré hablar de ellas. Pero esto es lo que les puedo contar hoy. Y lo importante es que sepan que yo estoy muy contento y satisfecho con la decisión. Y deseándolo bien mejor a mis compañeros, que de hecho ya están grabando en Bogotá y pues estoy seguro que va a ser un éxito. Y creo que eres una persona decoracionada, persuasiva. Y estas decisiones, creo que a lo mejor al inicio se pueden medio sufrir, pero al final hemos visto que has tomado las correctas y que han venido cosas más importantes también. Pues sí, quiero pensar eso. No, sí, la verdad es que sí. Yo siempre paso todas mis decisiones muy en el tema personal. Y la verdad es que volteo para atrás y viendo lo bien que me siento justo en estos momentos que han sido difíciles para muchas personas, pues no me queda más que agradecer y decir, bueno, pues algo hice bien en estos 30 años que ya tengo. Que no parece, es lo bueno. Muchas gracias. Y bueno, y como pudieron ver, una de las razones por la cual Martín Barba no estará en Club 57-2 es porque al parecer quería pasar mucho más tiempo en su país que es en México. Es como que quería despejar su mente un poco y estar ahí en el lugar donde siempre estuvo. O sea, creo que eso a muchas personas les debe pasar. O sea, a muchos actores y todo, me imagino que a muchos les debe pasar lo mismo que les pasó a él. Y bueno, ese fue uno de los puntos los cuales tocó. O sea, al parecer hay más cosas por las cuales él no va a estar en Club 57, pero la información que tenemos hasta el momento es sobre eso, que él quería pasar más tiempo en su país. Yo sé que muchos fans querían escuchar esta noticia. O sea, hay muchos fans que no creen que Martín ya no va a estar en Club 57. Pero bueno, acá tienen las respuestas por segunda vez. Yo ya había subido un video donde él hablaba y confirmaba su retiro de la serie. Pero bueno, la mayoría de la gente es como que no quiere creer. Pero bueno, acá les traigo un segundo video para que se den cuenta que sí es verdad que él no va a estar en la segunda temporada de Club. Obviamente que yo ya les avisé que muy seguramente Club 57.2 nos puede llevar a una sorpresa porque en el primer capítulo puede ser que Martín salga. Pero eso va a ser una grabación que ya la tenían grabada desde hace rato. O sea, eso es lo que yo pienso que si sale Martín es una grabación que ya la tenían grabada y guardada. Y bueno, gente, como siempre les digo, espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos como estos o como los que tengo acá en el canal que se los voy a estar dejando por acá y al final de la pantalla. Y los invito a dejar su comentario. Espero que sean cosas lindas, cosas positivas y no negativas. Y bueno, y nada, eso nomás. Ah, y también no se olviden de compartir este video con sus familiares, amigos, amigas en su cuenta de Instagram, en Facebook, en donde ustedes quieran, en WhatsApp. Donde ustedes quieran. Y por acá les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir ahí. Así que, bueno, gente, gracias por todo el apoyo que le están dando al canal y todo. Y bueno, y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!